Mi cumpleaños El año pasado En la fase en que estaba pensando Querían ir perdiendo y querían tumbarnos No soy malo tampoco, colectivo Cuido lo mío Varios conmigo Para acomodarlos Para cuidarlos Tu sol no se fue con la vida en cual Ese acerdeo se aprendió a jugar o no Cuando menos me di cuenta una 5-7 traía en el cinto Y atrás un merda y dos tipos deteniendo mi ideal Y varios tiros nos pegamos Hoy no se mira tan mal Y si lo mando a la radio me lo van a censurar Nos ha tocado de todo Y venimos por todo y andamos con todo Ahí te va Beto, cierra Arriba la mochila, pareja Por todo y se alocó Ideales que no son permitidos Que fumo mucho Con los amigos Yo estoy mirando Y estoy escuchando Somos humildes y andan hablando Es porque no saben donde andamos Primero crezcan donde yo he crecido Ya no se vuelven Como les explico Me estoy jugando Hoy había pasado Hace unos años estos reinaron Yo sé que anduve por estos lados Cuanto menos me di cuenta Todos querían ser mis amigos Y aquí yo traigo a los mismos Defendiendo el ideal Y así los muchachos llegaron ¿A dónde usted no va a llegar? Y en un lugar que tienen varios Venimos a reclamar ¿Por qué? Gracias por ver el video.